No sé si lo dan cuenta de que este es un hashtag que publiqué estaban en la playa. El se quedó así comiendo ceviche yendo hasta el hotel del... el nuevo hotel que hicieron en la playa. Y usted también fue, de seguro. Yo soy el amigo. Yo porque vos me dijiste... Mira, el mismo lo dijo. El se quedó comiendo ceviche y el se fue para el hotel. Vos te fuiste yo. No, no, no te vas con el mismo chamarca. El mismo te dijo que el se quedó comiendo ceviche y entonces vos te fuiste al hotel. ¿Ya ven? ¡No! ¿Qué vos me dijiste? Ellos tienen muchos secretos que decir Para que no sean amigos no se levanten solo así Me lo deciden Bato, quédate con la muchacha Yo me voy a ir a la playa a caminar un rato Digamos a caminar y te fuiste... ¿En quién te fuiste a meter? A ver, wey O sea que los dos son iguales Los dos son cochinos Los dos se tapan cochinos que son Porque todos a mi me llaman por medio de este, vey Que cuando vamos a ir a la playa que lo lleve a él O sea que por el chubre conseguimos, si no te cae nada No, no, no Si, así quiso decir ¿Vas a revisar la cámara? Por favor si lo revisen Se va a ver quién fue entonces Si, así va a ver Ahí no hay clavo por ahí con el lado de los luces Si aquí se perdió se va a ver si aquí fue Ahora si no Va a ser ya... Si ya lo perdió ahí en su casa pues no se va a ver así Ya si lo perdió en su casa pues ya es clavo de... Ajá ¿Pero ella si es segura que ahí venía? Yo aquí lo metí porque como... Si asegura que si ahí viene pues ahí viene ¿Pero quién es? ¿Estás segura que ahí lo metiste? Sí, aquí lo metí Tony Sí, porque no creo que ella no se recuerde ¿Cuándo llegaste aquí o qué? No, ella desde la casa lo tenía metido aquí ¿Dónde está en tu casa? Es que cuando uno está usted tiene que ir a casa Sí, me lo tengo que Se lo quitó y lo metí en su casa Si no se le pega la masa y lo metí en su casa ¿Ya tengo la grabación ya? Ya ¿Y quién fue? Ya usted está vinculado con el dispositivo también Ajá Ajá Vamos a revisar el video ¿Quién juega que lo pague? ¿Qué hora más o menos juega? No, ni corteamos No, ni corteamos Acaba de ser Sí, acaba de ser Sí, acaba de ser Sí, nosotros todos nos vemos allá abajo Sí, allá abajo Se acaba de ser Cuando vimos la luz y que estaba platicando con el Boris Va, ahora sí ya Miren, ve ¿Quién es? ¿Quién fue? Ahí está la mochila Mira, mira Sí, para ti Sí, para ti ¡Ah! La gran ¿No sirvió bien? ¡Apa! ¡Cara! Mira ¿Qué? ¿Qué me volteas a ver a mí? Aquí no puede hacer nada, Astri Fuiste vos, Astri Aquí te va la cámara ¡Mira, puedes venir a ver! ¡Mira! 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 ¡Mira por eso! Estoy viendo, pero no tengo nada No tengo nada, será ¿Entonces por qué está bien? ¿Por qué está revisando mi mochila? Hasta el pollo está ahí Ala, mami Mira a ver quién Así fue Por poco va a robar el pollo Seguro no mete la mochila grandota que carga Ah, se fue, mira Aquí se viene una ¡A la gran! Una queda bien Ahí se la llevó David En el video se va a ver quién se salió Ah entonces ¡Aa! En el video porque Como están alegando ahí ya ni vimos Ahí esta vez, agarré el anillo, eh. Qué cabrón. Ahí se juega, ahí se va. Ahí se juega. ¡Ah! ¡En el pantalón lo metió! ¿Aquí esta vez? Sí puede. Ahí está tu pausa, mira, ¿para qué la voy a querer? ¡Ah! ¡Sí puede! ¡Para qué la voy a querer! ¡Para qué la voy a querer! ¡Para qué la voy a querer! ¡Yo no soy envidiosa! ¡Ladrona! ¡Ladrona! ¡Aquí no puedes hacer nada! ¡Ya viste eso! ¡Ya viste eso! ¡Pero qué va a querer! ¡Usted también para qué se quita el anillo! ¡Cállate! ¡Para qué se lo quitas también! ¡Pues sí va a ser envidiosa a Jesús entonces! ¡Pero si se lo quita ella o no! ¡Pues ya es mi problema mío! ¡No es la tuya! ¿Por qué te andas metiendo pues? Porque quería ver qué clase de anillo te había dado. ¡Ay yo envidiosa a Jesús! ¿Y para qué querías ser envidiosa a Jesús? ¡No te da! ¡Sí! ¡La costumbre ya! ¡Busca! ¡Ya me voy a dar un pato a tu a ver! ¡Ella busca! ¡Eta la que pasa! ¡Todo busca! ¡Mira! ¡Vas a ver si estás contestada! ¡Mira! 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 ¿Ya te lo llevaste el anillo? ¿Esto querías llevarlo tú? Con las cámaras no hay paja La mirada está inocente pero sí que mete mano ahí ¿Hay evidencia? Simplemente quería ver cómo era el anillo ¿Qué te costaba? Y lo metí Si no, ¿qué fue lo que querías llevar en tu mano? ¿Y para qué querías llevar el anillo? Como que se desapareció Un poquito Solo para verlo Para verlo, por eso lo anda cerrando Se sale Si me interesa Dice bien que lo llevan Yo le pongo una mochila de tal culano Y yo no lo voy a agarrar No, porque es cosa ajena Este costumbre tiene ya ¿Costumbre no? Porque no lo he hecho también No lo he hecho también será ¿Por qué lo hiciste ahorita? Porque ya lo has hecho bastante bien ¿Ya lo agradece él? Maña los animales, costumbre a la gente Lo que si quieres a mano es Cortarle la mano Y las alas ¿Y lo que quieres de eso? Cortado ¿En qué veron que me metiste? Lucía Ahorita dígale a él, lo que quiere de eso Cortado Mejor que te lo corte ella Por tramposo El mío está bien eso Allá la conoce a uno que corta flores Con uno de ellos ¿Para qué lo va a cortar? Ajá No se va agarrar ¿Por qué no le ha hecho nada? Mejor se lo voy a devolver el anillo ¿Dejor a él? No le ha hecho nada ¡Dene! No va a coger el anillo ¡Dene! ¡Sóltame! ¡Ponelo! ¿Por qué vos quieres yo esto? Pero ahorita ya te lo llevas Ya le entra Y ya te lleva el anillo No, ponelo ¡Déselo! 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 Yo pensé que sólo la decía ella Pero voy viendo que tiene más Tiene ocho a nueve reservadas ahí ¡Santo! ¡Nueve! Ocho a nueve reservadas Ocho a nueve reservadas Te voy a compartir un link De la disco que llevo ahí Ahí está todo grabado Ahí mirás con quién estaba jeteando este coche ¿Cochés usted también? ¡Uh! Ahí ya perdió el... No me voy a averiguar porque yo no entré al baile No entré al baile No entré al baile ¡Suéltame! ¡De verdad! ¡Suéltame! A mi casa A mi no me andas obligando 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 y recordar el nene también que no ha sido la leche porque ya me mandó mensaje uno de cerca de tecojate un niño no se pague porque la otra se llama manuelito con orgullo me llevo mi nombre a la chuta es de miedo a las mujeres pues la verdad yo no sé dónde llega tu picardía porque ahora me voy a meter a tu viejo porque me da buen día no sabes lo que haces no vas a arrepentir él venía a México y dejó un bebé ahí en México también y después se vino a Guatemala pero no quiere ser responsable también es poner la cara ahí en Puerto Barrio dejaste uno ah pero hasta allá a la masca pero dejaste pero lejos si hubieras hecho una buena y dice que no te calientes no te calientes darte la trompa darte la trompa mira ahí dejó dos ah pero una china ah una china dice una china que le dijo que iba para nadie si esta vanas tiene ya la tenemos con usted Lucía ella usa unos cortejitos aquí ve bien con un cuerpito y pero yo